¡XDQ! ¡La que le gusta a usted vos! ¡Es el grito a cuyo conjuro! ¡La selva virgen despierta en todo su salvaje y primitivo esplendor! ¡Es el paladín que proclama la justicia! ¡Y a bandera la lucha contra la maldad! ¡Es el príncipe de la selva! ¡Yo soy Arandu, hijo de los soberanos del reino del Italkochuyo! ¡Mi lema a la justicia! ¡Mi ideal, la redención de los humildes! ¡Mi meta, el castigo de los malvados! ¡Arandu, el príncipe de la selva! En su nueva y apasionante serie, El Lobo de Ticoa Escrita por el internacional Armando Couto Interpretando a Arandu, el primer actor Guillermo Romano Y con el mejor elenco del radio ¡Escuchen el Lobo de Ticoa! ¡Escuchen el Lobo de Ticoa! con él en la explanada consagrada al dios Hicuatelú. Por otra parte, Mano Negra le hace una oferta a Arandú para que huya de la región, pero el príncipe de la jungla la rechaza, ahondando aún más las diferencias que le separan del feroz secuaz de lobo de Ticoa. Aquella noche, a la hora señalada, Arandú llega a la explanada y allí se reúne con los cazadores indios que le estaban esperando. La magnética presencia del protector de los indios se impuso a aquellos hombres. Luego, he venido a decirles que les esperan gravísimos peligros. He venido a decirles que el lobo de Ticoa quiere desatar la guerra entre los cazadores indios y los cazadores blancos. Explica a mí. Es simple. El lobo de Ticoa quiere convertirse en el amo de toda la región, en el único comprador de pieles importadas de la región. Ustedes, los indios, se niegan a venderle en su inmensa mayoría. Eso ser verdad, ser verdad. El lobo sabe que la dificultad más grande que encuentra para llevar a cabo sus planes es la unión que existe entre indios y blancos. Ustedes pueden tener diferencias a menudo, pero cuando llega la hora de defender intereses comunes, olvidan esas diferencias y responden como un solo hombre, en un bloque fuerte, impenetrable, y luchan hombro con hombro contra el enemigo común, el lobo de Ticoa. Tú también decir verdad. ¿Y qué quiere el lobo dividir? Eso es precisamente lo que desea. Dividirlos. Provocar rozamientos cada vez mayores entre indios y blancos en la selva, hasta que esos rozamientos se conviertan en una lucha, en una guerra a muerte. Entonces, cuando ustedes estén divididos, el lobo de Ticoa podrá aplastar a los dos grupos, al grupo de los cazadores indios y al grupo de los cazadores blancos. ¿Plan del lobo ser maligno? ¡Que el dios Ticoa de Lulú lo condene! El lobo quiere llegar pronto a dominar toda la zona. Entonces, quien le vende a él sus fieles no tendrá más. Quien no se las venda, será aplastado a precios muy bajos de lo que compra hoy día. Nos quiere robar más. Nos quiere explotar más. Esto lo conseguirá si ustedes se dividen, si ustedes pelean con los cazadores blancos. ¿Cómo tú conoces los planes del lobo de Ticoa? ¿Por qué? El lobo de Ticoa sabe que soy mitad indio y mitad blanco. Y por eso me ha elegido para que sea yo el que provoque los primeros rozamientos entre indios y blancos. Para que sea yo el que desate la guerra entre los dos grupos de cazadores. ¿Y por qué dices todo esto a nosotros? ¿Por qué tú decir a nosotros? ¿Por qué quieres ayudarnos? ¿Por qué? No tenemos por qué confiar en ti. Responde. ¿Por qué? ¿Por qué nos quieres ayudar? Podría decirte que porque soy indio, como ustedes, y no quiero verlos explotados ni avasallados. Podría decirles que la lealtad de mi raza es superior a mi lealtad al lobo de Ticoa. Pero no. Yo quiero ser absolutamente sincero con ustedes. Yo quiero decirles toda, toda la verdad. Yo no me llamo Ebarú. Yo no me llamo Ebarú. Mi verdadero nombre es Arandú. Yo soy Arandú de la selva. Yo no me llamo Ebarú. Se había hecho un silencio de muerte en la explanada que sólo rompían los ruidos de la noche. Los indios le miraban asombrados unos, recelosos otros. El príncipe de la jungla había cruzado de nuevo los brazos sobre el pecho y les miraba sereno, majestuoso. El cabello le caía sobre los hombros y un fino cintillo de plata estaba ceñido a su frente. Nunca lució más poderoso que ahora. Nunca su presencia fue más autoritaria. Dice ser Arandú de la selva, el protector de los indios. Pero, ¿cómo nosotros podemos saber que no mientes? Queremos una prueba. Una sola prueba para creerte. Hay una sola, mi grito de guerra. Ser Arandú, es Arandú, Arandú de la selva. Ser el protector de los indios, el benefactor de los humildes. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué finges ser hombre malo, Arandú? Estoy en la selva por dos motivos. Primero, vine en busca de una mujer llamada Isabel Reynolds. Y segundo, vine a destruir la banda del lobo de Tijoa. Comprendí que para lograrlo tenía que ingresar en la banda y ser uno de sus cómplices. Pero cuando el lobo me pidió que provocase la guerra entre indios y blancos, comprendí que debía hablarles a ustedes con absoluta sinceridad y contárselos todo. ¡Todo! Ahora ustedes conocen mi secreto. Estoy a merced de ustedes. Si ustedes hablan, yo estoy perdido. No hablaremos si cometen una sola indiscreción. Si comentan con alguien lo que les he dicho aquí, el lobo de Tijoa me apresará. Y después de someterme a las más espantosas torturas, me lanzará al río de los peces voraces para que esos peces me devoren en pocos segundos. Nosotros sabemos peligros que vas a correr a la luz. Nosotros no hablar con nadie. Yo confío en la discreción que siempre ha caracterizado a los hombres de mi raza. Yo confío en la habilidad que tienen para guardar un secreto. Ni aunque nos torturen. Hablaremos. Yo aseguro a ti. Gracias. Muchas gracias. Nos esperan momentos de grandes pruebas. De grandes peligros. Lo sabemos, Arandu. Yo estar pensando que tú estar en un callejón sin salida. Nos has dicho la verdad. Pero ¿qué has ganado con eso? Tú tienes que convencer al lobo de Tijoa de que puedes provocar la guerra. Si no lo consigues, ¿desconfiará de ti? ¿O te matará? Yo lo he pensado también. ¿Y qué piensas hacer? Escúchenme atentamente. Estos son mis planes. Necesitamos ganar tiempo. Engañar al lobo de Tijoa. Y eso solo se puede conseguir si ustedes me obedecen ciegamente. Escuchen, amigos míos. Escuchen. Arandu de la selva explicó a los cazadores indios los hábiles planes que había concebido para ganar tiempo y al mismo tiempo engañar al lobo de Tijoa. Los indios hicieron algunas observaciones y otros aportaron valiosas sugerencias. Y finalmente todos se pusieron de acuerdo. Para que un plan de esta naturaleza pueda ser llevado a cabo se necesita un jefe central al que se obedezca ciegamente. Yo propongo al indio Tomani. Eso ser demasiada responsabilidad para mí. Yo propone que el jefe de todos nosotros sea Arandu. Pero... Solo tú puedes guiar a nosotros en estos momentos. Tú serás el jefe. Acepto la jefatura. Tomani será mi auxiliar. Misula servirá de puente entre ustedes y nosotros. Y ahora debo irme. No puedo permanecer por más tiempo en la selva. Le saludó al estilo indio apoyando a la palma abierta de la mano sobre el corazón. Los indios le imitaron. En silencio, mediante aquel saludo, juraban que serían leales entrecías hasta la misma hora de la muerte. Luego... Flexible, musculoso, épico, Arandu de la selva desapareció por el sendero que conducía a la selva. Los indios se fueron acercando a la enorme imagen de Icuatelú, dios de las cuatro venganzas, dios de los cuatro brazos y cayeron de rodillas frente a la imagen que tanto veneraban. ¡Ay, Icuatelú, Dios Todopoderoso! ¡Protege a Arandu! Icuatelú, dios de los cuatro brazos, de las cuatro venganzas, protege a los cazadores indios. Más allá de la puente, Taolamba, el fiel amigo de Arandu, se unió a su jefe y los dos marcharon en silencio por algunos minutos. El príncipe de la jungla iba muy sumido en sus pensamientos. Dime, Taolamba, ¿tú que estuviste durante toda la entrevista vigilando por las cercanías, ¿viste algún espía del lobo de Ticoa por los contornos? No, mi señor. No a ver uno solo. Luego, entonces, no hay el peligro de que algún enemigo haya escuchado lo que hablamos. A nadie, mi señor, nadie. Eso me produce mucha tranquilidad. Yo oye parte de lo que tú dices a los indios. ¿Y qué piensas, Taolamba? Yo conocí a los indios. Yo sabía que son reservados. Pero, mi señor, todos ya saben quién eres tú. Y si alguno bebe un día de estos malicor indios de la cuenta, se emborracha y decir palabras peligrosas para ti. Es un riesgo que hay que correr. Estamos bordeando el abismo, mi señor. Estamos bordeando el abismo. Yo piensa que tú has cometido un error enorme al decirle a los indios que tú no eres el barú, sino arandú de la selva. El príncipe de la jungla se acerca al lobo de Ticoa. El temible bandido observa complacer la lucha que sostiene en una pequeña serpiente venenosa y un escorpión a corta distancia. El lobo cree que en realidad arandú es el barú, un verdadero aventurero ansioso de enriquecerse rápidamente. Supongo que tienes noticias cuando te has acercado a mí. Sí, lobo. Anoche hice los primeros contactos con algunos cazadores indios de los que simpatizan conmigo. ¿Y qué tal te fue? Supe intrigar con habilidad y les hice creer que a usted les está pagando mejores precios en silencio a los cazadores blancos que a los indios. Magnífico. Eso despierta el odio, el rencor y la policía. También les conté algunas mentiras acerca de los cazadores indios. Los indios son sencillos, crédulos, apasionados. Se llenaron de odio y juraron tomar venganza. ¿Quiere eso decir que los primeros incidentes entre indios y blancos ocurrirán hoy mismo? Eso espero. Ese será el inicio. Claro, hay que llevar las cosas con paciencia, no precipitar los acontecimientos. Los indios no sozcan nunca nuestros planes. Pero los cazadores blancos que son más desconfiados sí podrían sospechar. Y de eso hay que evitarlo a toda costa. Porque entonces fracasaríamos, lobo. fracasaríamos rotundamente. fracasaríamos. futuro El lobo de Ticoa miró largamente a Arandú de la Selva Luego con gesto característico se acarició la negra barba que cubría su cara El lejano rugido de un tigre rompió el silencio matinal Luego... Lo piensas todo Lo que dices es muy razonable ¿Le molesta? No, pero es que no me agrada tener gente demasiado inteligente a mi lado ¿Por qué? La experiencia me ha enseñado que eso siempre resulta peligroso Pero en fin Te necesito y te seguiré usando Puedes irte Con permiso A veces este hombre me preocupa ¿Por qué siendo tan hábil Aben a la Selva de Ticoa debe tener problemas muy gordos con la justicia? En fin de cuentas A la menor señal de peligro Lo mataré sin piedad Allá en el sótano donde lo tienen prisionero El conejo Logan ha hecho un profundo hueco entre los troncos y por allí se propone escapar Para hacerlo se está valiendo de un pedazo de hierro ancho que encontrara abandonado en el sótano Al sentir el rumor de los pasos Hace rodar el camastro y de ese modo el hueco queda oculto por completo El sótano se encuentra envuelto en una suave penumbra ¿Usted de nuevo? Sí, conejo Logan ¿Qué desea? Hablar contigo ¿Y cree que es posible una conversación entre los dos después de todo el daño que me hizo? Después de tener a prisionero en este sótano Merecías la muerte porque estabas dispuesto a no solo chantajearme sino también a matarme y luego conseguir una recompensa del lobo de Ticoa Pues te proponías contarle quién era yo después de asesinarme Negocios o negocios De acuerdo con ese razonamiento yo estaba en mi legítimo derecho de eliminarte ¿Sabes por qué no lo hice? Porque yo no mato a un enemigo a mansalva a un enemigo que no esté en igualdad de condiciones para la lucha y tú tú no podías enfrentarte a mí ¿Alguna otra razón tendría usted? Ninguna, conejo Esa nada más Créeme No puedo apartarte de mi mente No me diga que siente compasión hacia mí No En lo absoluto Sé que eres un canalla de la peor especie Una víbora Gracias Me ha retratado perfectamente Las serpientes más traicioneras de la selva son inofensivas comparadas conmigo Y ahora fuera de aquí Arandu Fuera de aquí Vine a hablar contigo Y no me iré sin hacerlo Fuera he dicho Está de por medio tu libertad ¿Mi libertad? ¿Mi libertad? Sí Sí, tu libertad Pero yo estoy capaz de dejarme libre saliendo todo el daño que puedo hacerle No No sería tan torpe Te dejaría en libertad en el momento en que ya no pudieras hacerme daño Escúchame Tengo una proposición para ti Conejo Logan Que significará dinero Y más que dinero Ser libre de nuevo Así fue como presentamos otro capítulo de El Lobo de Ticoa de su serie estelar No deje de escuchar un solo capítulo de esta apasionante serie Es otra superproducción RCN realizada por Alfa XEDU 860 kilohertz 1000 watts de potencia Con estudios y oficinas en calle Negrete 405 B Oriente Código postal 34000 De la ciudad de Durango Durango y de la ciudad E de la ciudad